Porque Falo Larraguibel se fue a vivir con su pololo, Jampol Pineda, que además ella lo tiene de goleador en el campeonato. ¡En el amor! Y Jampol ha dicho, me hace muy bien, Falo Larraguibel. Pónganse. Un romance de ensueño es el que se encuentran viviendo Falo Larraguibel y Jampol Pineda, quienes tras dos meses de relación ya se fueron a vivir juntos al departamento del futbolista en Concon. Todo esto mientras el delantero de Unión La Calera vive un renacer futbolístico. Llevamos poco tiempo juntos, pero se ve que hay amor para mucho tiempo más. Nos complementamos bien. Tenerla a ella al lado es un plus en lo que estoy viviendo. Ella me aconseja y me apoya en todo sentido, así que estoy feliz, porque Falo le ha hecho muy bien a mi vida. ¿Qué pensará de esta rápida consolidación amorosa? Carol Dance se habrá apresurado a la rubia en irse a vivir nuevamente tan pronto junto a su nueva pareja. ¿Qué te parece cuando las parejas jóvenes, 20, 20 y tantos años, se van a vivir cuando llegan un mes, dos meses, Falo leo un poco? Mira, aquí ya quiero aportar un poco de experiencia, porque yo lo he hecho. A los jóvenes entre 18 y 25 años no se los recomiendo. Creo que son procesos y etapas que hay que vivir en una edad que sea más acorde. Igual, de todas formas, uno a veces cuando se equivoca es más fácil aprender. Yo no se los recomiendo. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero cuando... Yo creo que eso es una etapa más de seriedad, más matrimonial. No es tan recomendable que tan joven. Recordemos que son varias las parejas faranduleras que tras un corto tiempo se han ido a vivir juntos con muy malos resultados. Estaremos frente a una mala decisión de la pareja farandulera. Yo no lo haría, porque yo creo que tú te tienes que conocer un poco, ver si va a funcionar la cuestión o no va a funcionar. Esperar un poquitito para la convivencia, creo yo. Cada pareja escribe su propia historia. No existe una receta, por lo menos de mi experiencia, en cómo llevarlo. Mira, existe la teoría de que probar es mejor para después no equivocarse. En mi caso, la verdad es que creo que hay que conocerse un poquito antes, un cierto tiempo para ver carácteres, cómo te llevas, la convivencia. No es fácil. Yo creo que hay que conocerse un poquito más antes de tomar una decisión así. Pero también conozco gente que a los 15 días se han ido a vivir juntos y se han casado incluso y llevan muchos años de matrimonial. Entonces, no creo que haya fórmula. Creo que la gente tiene que cachar cómo son sus tiempos amorosos. Hay gente que se enamora muy rápido, hay gente que le cuesta mucho enamorarse. Creo que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera. Tras destaparse su romance con Jean Paul Pineda, hemos visto a la ex chica Gingo publicando su amor a los cuatro vientos a través de las redes sociales. Subiendo fotos diariamente y demostrando lo enamorada que está. Le estará sacando pica a Karol tras su mediático quiebre amoroso. Como te digo, en particular no me gusta mucho hablar porque me carga cuando hablan de mí, así que yo no hablo de los demás. ¿Paso etapa superá totalmente? En mi caso, ya respondí. No creo. No, no tengo la impresión de que las personas se manejen de manera tan básica. No sé, no creo. Además que una chiquita estupenda, ella va a encontrar a un hombre que la mantenga el día de mañana. Sí, estupenda la cámara esa. Polémica decisión que tiene a Fallon junto al delantero disfrutando de una nueva oportunidad en el amor. Relación amorosa que luego de dos meses los tiene viviendo juntos tal como un consolidado matrimonio. Bueno, es arriesgado. Ella ya ha tenido la experiencia de vivir con pololos anteriormente. De hecho, ella vivió con Karol mucho tiempo. Entonces, debería saber mejor que nadie. Yo en algún momento creo que a la Fallon la aconsejé. Y le dije que no era buena opción vivir con la pareja al tiro. Hay que darse un tiempo, relajarse, extrañarse, que eso es lo más importante. Al final uno se termina ahogando y quería escapar en vez de estar con la persona porque de verdad uno se satura. Yo creo que cada pareja sabe lo que ellos necesitan para surgir como pareja y que la relación funcione. Y si es vivir juntos después de un mes, hágalo. Fulminante ve los romances entre la ex de Karol Danz y el futbolista que los tiene más felices que nunca conviviendo con Con. Tras este gran paso, lograrán consolidarse como pareja o se habrán apresurado en irse a vivir juntos. Mi cielo, no me aburres jamás de decirte que me hacen muy feliz, que aunque esto suene un poco religioso, he llenado mi vida de luz, que aunque suene un poco fantástico, te adoro. Estas son algunas de las cosas que escribe Pablo Larraguivel en Instagram. Pero la verdad es que a mí, aquí la noticia es otra. Me van a disculpar. Pero ¿qué le pasó a Lucho Jara? ¿Por qué? ¿Pero que está ahora el repartidor de qué? ¿De pie? ¿Están en competencia? ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que él algunas veces deja su Porsche estacionado en su casa y se va y vuelve en bicicleta al canal. Está haciendo un deporte. ¡Pero está lo más parecido a Arturito lo que hemos visto en años! ¿Qué le pasa a Lucho Jara? De verdad, esto es preocupante. No, a mí me gustaría decir que la Falun le ha hecho muy bien a Jean Paul Pineda. Y que si viven juntos, hay casos personales. Si ellos viven juntos y son felices, fantástico. Ítalo, le mandamos un abrazo grande a la Falun Larraguivel. Qué bueno que lo esté pasando bien con Jean Paul Pineda. Y vamos a pasar un aviso de utilidad pública muy rapidito. Porque él es funcionario, es amigo de nuestro canal. Raúl Santibáñez, se le perdieron unos documentos. Por favor, si usted los encontró. Los documentos de Raúl Santibáñez los traiga acá a Inema Torrejola, 0890, Chinevisión. Gracias, Kika. El lunes usted nos va a contar si efectivamente acepta o no acepta la candidatura para el festival de Lucho Jardín. ¡Viva! Gracias, Andrés Calunet. Gracias, Pablo.